Sí, buenas tardes, impactante este hecho que ha ocurrido cerca de la una de la tarde en la calle Los Pinos, en la urbanización La Rinconada, en Trujillo. Vemos ahí al ciudadano que se resistió para que no sea secuestrado, porque la policía ha informado que se trata de un intento de secuestro con lesiones. El cortejeo, según ya la declaración del agraviado, es que ha recibido golpes en la cabeza y testigos informan que minutos, segundos antes que ocurra este intento de secuestro, vieron a estos hombres con casco y con esos chalecos armados, algunos vecinos se escondieron en sus viviendas y segundos después es que ocurrió este intento de secuestro, sacan al ciudadano de su camioneta e intentan llevarlo en esta camioneta de color azul. En este momento estamos en el distrito de Laredo, en una zona del campo, ya cerca de la salida, ya de Trujillo, donde la policía ya ha encontrado a la camioneta, la cual sería la que han utilizado estos delincuentes para perpetrar este hecho, este acto delictivo, está totalmente calcinado este vehículo y también es parte ya de la investigación, han llegado peritos aquí al lugar.